¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Los protagonistas de este programa son ustedes. El rector de nuestra universidad siempre dice que sin alumnos no habría universidad y sin ustedes no habría ni programa ni habría ninguna actividad. Así que bienvenidos y les felicito por haberse apuntado al programa porque ustedes son los que van a hacer la historia del Perú. No es el futuro, es el presente. Entonces felicito a la promoción que ya ha llegado a graduarse y le animo a que continúe. Y me da mucha esperanza ver el ambiente que se vive en la universidad. Y ustedes deben estar felices de pertenecer a una universidad que tiene el espíritu que tiene esta. De manera que los felicito. Y el programa de voluntariado me parece excelente. Lo que se hace por la fuerza vale poco. Lo importante es lo que se hace libremente. Y el espíritu de servir al país a través del cariño a la historia, a través del amigo, a través de la influencia en el barrio, vale mucho. Uno le gana cariño a algunas ideas, a algunos temas. Es el caso de un filósofo español, Subiri, que murió hace varios años. Y él dice sobre la historia algo muy lindo. Que el pasado vive en el presente. No solo como un recuerdo, sino como parte de nuestra misma realidad. El pasado está presente aquí en esta sala, en este momento. Nosotros no solo evocamos cosas peruanas, sino que somos testimonio del Perú. Somos expresión del Perú. Y el pasado, lo bueno, lo malo, lo discutible, está en nosotros. Los hombres de la civilización andina pensaban que eran los únicos en el mundo. Es un tema que se discute si se llegó al oriente. Realmente hubo barzas, parece que dominaron alguna forma de navegación. Pero no hubo contacto formal con otro mundo. Y luego fueron originales. Ellos crearon una civilización desde sus primeras piedras. En la historia universal hay 12 o 14 civilizaciones absolutamente originales. Y la andina es una de ellas. Cuando la Serna perdió la batalla de Ayacucho, ¿qué dejó la Serna? La Serna se embarcó en Islay, rumbo a España. Ya derrotado. ¿Qué dejó la Serna en Ayacucho? No dejó una región del Imperio Incaico. Tampoco dejó una provincia de España. ¿Qué dejó? Dejó una nueva sociedad, que llamamos Perú. Pues que tengamos bien claro el convencimiento del origen legítimo del Perú. Que somos obra de la historia. Y obra espontánea de la historia. No obra de un personaje o de un grupo social. Sino obra espontánea de todos. Y que tenemos que mantener nuestro cariño parejo a lo andino, a lo español y a lo africano. Porque somos fruto de ello. Somos parte del Perú. Somos fruto de la historia del Perú. Y al mismo tiempo hacemos historia. ¡Gracias! ¡Gracias!